Mi mami dijo Que no quería a mi perro en la casa Mi mami dijo Algo hay que hacer Algo hay que hacer Viejo está y no lo quiere Mi mami dijo Mi mami dijo Que le quité ese ruido que le puse en el coche Mi mami dijo ¿Por qué siempre la he apuntado cuando va rumbo al mercado? El ruido me gusta El ruido me gusta No, no, no se lo quitaré Go, go Algo hay que hacer Algo hay que hacer Viejo está y no lo quiere ni a Mi mami dijo Mi mami dijo Que no quería a mi perro en la casa Oh, no, no Porque mis hermanos ya no quieren estudiar No, no, no puede ser No, no No, no, no No, no